Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Mari Carmen Aponte, la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, llegó al país este miércoles para iniciar su misión diplomática. Aponte es la primera en ocupar el cargo luego de que el ex embajador John Philly renunciara en 2018. Hasta la fecha ha sido Stuart Toodle el encargado de liderar la embajada estadounidense en Panamá. Y Sineproc emitió un aviso de prevención hasta el 18 de noviembre por lluvias y tormentas en todo el país. Se espera que un sistema de bajo presión coincida con la zona de convergencia intratropical y aumente la inestabilidad. Yadolfo Chichido Barrio, exsecretario privado del expresidente de la República Ricardo Martinelli, fue llamado a juicio por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. El juicio se programó para mayo de 2023. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.